Y siempre con los seres Llora Y su grupo musical Escucha bien Un traguito de cerveza que me estará diciendo Para andar tomando, tomando en las camiones Ahora mi destino está con la botella Por ese maldito amor que se fue como otro Ahora mi destino está con la botella Por ese maldito amor que se fue como otro Y los grandes éxitos ¡Los vemos juntos! ¡Para todos ustedes! Un traguito de cerveza que me estará diciendo Para andar tomando, tomando en las camiones Ahora mi destino está con la botella Por ese maldito amor que se fue como otro Ahora mi destino está con la botella Por ese maldito amor que se fue como otro Y los rivales Daniel Enri Dale que dale que dale que dale que dale que dale que dale Ahora mi destino Está de cantina en cantina Cantinero, cantinero por favor Pásame esa chuela Pásame esa cerveza ¡Vamos! Un traguito de cerveza que me estará haciendo Para andar tomando, tomando en las camiones Ahora mi destino está con la botella Por ese maldito amor que se fue como otro Ahora mi destino está con la botella Por ese maldito amor que se fue como otro Con esto llego Para toda rinconca y adeño Como lo goza Vecino, olmedo, la cepa Carrilacu El señor Un traguito de cerveza que me estará diciendo Para andar tomando, tomando en las camiones Ahora mi destino está con la botella Por ese maldito amor que se fue como otro Ahora mi destino está con la botella Por ese maldito amor que se fue como ese Vente por favor Y no regresa nunca más ¡Nunca! ¡Pero te quiero ver! ¡Ya no! Ahora mi destino está con la botella Por ese maldito amor que se fue como otro Ahora mi destino está con la botella Por ese maldito amor que se fue como otro Por ese maldito amor que se fue como otro Ahora mi destino está con la botella Por ese maldito amor que se fue como otro Esta chicha se va y ya sí Esta cumbia se va y ya sí Esta chicha se va y ya sí Esta cumbia se va y ya sí ¡Y se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va mi amor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!